Este es un gran tema de uno de los más grandes guitarristas que ha dado el blues eléctrico para mí, o uno de mis favoritos, en todo caso se llamaba Freddie King, de la ciudad de Texas y se llama Big Leg Woman, la chica de las piernas largas 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 y 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